¡Nos vamos a las higueras! Guachipato y Audax Italiano, Sergio Yohino en el minuto 1. A los 9, Marco Lea, el empate para Audax Italiano. Gran jugada de Sergio Yohino y Juan Francisco Viveros. El 2 a 1 para el conjunto acerero. Y para agudizar la crisis en el conjunto itálico, Luis Ceballos. Minuto 56, arbitró Mario Sánchez.